Bueno, ya estamos de regreso, que relajo, pero ya nos escucha Denise Hernández. Denise, ¿cómo estás? Hola, Armando, buenas tardes. Perdón, perdón, que acá tuvimos un problema técnico, pero ahora sí, platícanos, ¿cómo fue la sesión? Pues, ya se decidió, ya se decidió cómo se va a integrar la próxima legislatura en el sistema de acuerdo. Como ya se había adelantado en algún momento, el exsecretario particular, me parece, del gobernador, pues se queda sin la diputación plurinominal. Por el asunto de la sobrerepresentación, ¿no? El PAN no alcanza ninguna. ¿Más de ser? El PAN no alcanza ninguna y es Cristian Cruz el afectado. Así es. Lo que señala el acuerdo del IES es que el PAN está sobrerepresentado, ya que con los cuatro diputados que se le asignarían por el principio de representación proporcional, se tiene el 73.89 de representación en el Congreso, cuando su límite en dicho pleno legislativo es del 49.20. Es así que se le quitan estos diputados subliminales que se le podrían haber asignado. Es el primer lugar, ¿no? Y en segundo lugar también ocurre que por primera vez en la historia del Estado de Guanajuato tendremos un Congreso integrado de manera paritaria, con lo que 18 hombres y 18 mujeres concordarán en la nueva legislatura. ¿Y eso se logra gracias a la medida de ir por los segundos lugares en dos casos, Denise? Así es. Entonces tenemos que el PAN se queda con los 19 diputados de mayoría relativa, el BD y el PRD se quedarían con tres, en el caso del PRI se quedan con ocho, que corresponden cinco de plurinominales, perdón, y otros tres que son de mayoría relativa, movimiento ciudadano, morena, y me parece que el PAN se quedan los tres con un diputado. Y así es que justamente por el asunto de que se va a los segundos lugares, hay cambios en movimiento ciudadano y en morena. Es así que el movimiento ciudadano se queda sin la plurinominal y fue el dirigente estatal, o me parece más bien que es el dirigente estatal. Sí, Eduardo Ramírez Granja. Exactamente. Que iba en primer lugar de la lista. Ahí se elige a una mujer que va en segundo lugar, ¿es correcto? Exactamente, sería Cristina Guerrero Morales, me parece que es el municipio de Querétaro, y en el caso de Morena entraría también una mujer que va en segundo lugar, ¿es correcto? Hay que decir que hubo diversas inconformidades. En primer lugar, el movimiento ciudadano se informa justamente por este asunto. Lo que ellos mencionan es que no hay algo que les permita a cambiar su licitación de plurinominal. En segundo lugar, pues, obviamente el PAN se conforme por esta no asignación por el que hay dentro de la plurinominal, y, pues, ellos están en el mismo que impugna esta resolución del IEF. Y es que ustedes saben mencionar que Morena, pues, no se conforman con el asunto de las designaciones, pero sí haz un llamado para que se cuiden las designaciones dentro de los ayuntamientos para que también ahí haya este asunto que nos aparecen. Muy bien, entonces, ¿van a litigio nada más Movimiento Ciudadano? ¿Van a estar? ¿Movimiento Ciudadano sí va a impugnar y Morena no? No, 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 el que impugnaría sí es el PAN. ¿El PAN solamente? Sí, impugnaría. Están analizando los temas. Están todos bien. Bueno, ¿y Movimiento Ciudadano y Morena se quedan conformes con esta decisión del IEF? Tendrán que analizarlo. Aparecemente, Morena, si está tu voto, platicaba que su dirigente estatal en estos momentos, le dice que ellos presentan el acuerdo que aprobó hace un momento el IEF, una licitada, nada más supone una presencia por parte del consejo Rionda, pero por una licitada se aprobó el acuerdo y Morena está conforme, ¿no? Nada más hace llamarnos a que se cuide para la próxima elección, que los municipios también respeten la paridad dentro de los ayuntamientos. Denise, ¿se basan en alguna legislación, perdón, en algún antecedente de algún litigio previo, alguna jurisprudencia? Justamente, hay una jurisprudencia en el 7 de mayo, me parece, en la que se aprueba que haya esta paridad dentro de los ayuntamientos. Lo que comenta el presidente, consejero Mauricio Mayagas, es que en esta ocasión no pudo aplicarse este criterio legislativo porque fue muy pronto con respecto a la elección, pero que para los próximos comicios, que serían en 2018, sí se aplicará esta proporcionalidad dentro de los ayuntamientos. También en los ayuntamientos, ahorita. Nada más mencionar, perdón, que el representante de Movimiento Ciudadano aparentemente estaba bastante molesto, porque antes de que todo el mundo se levantara y se saliera, el representante se paró de su lugar y salió del espacio. ¿Quién es el representante? ¿Recuerdas el nombre? No recuerdo el nombre, Armando, pero sin mencionarlo, porque incluso nosotros intentamos acudir a hablar con ella directamente, pero no se pudo. Muy bien, aquí están conmigo Javier Urabo y Fernando Velázquez. No sé si quieran ustedes preguntarle algo a Denise. ¿Adelante? No, muy bien. ¿Todo bien? Denise, ¿algo que agregar? Pues nada más recordar lo que ocurrió hace algunos días con las asignaciones, está en el Movimiento Ciudadano, donde el candidato Jaque, Jaime, no me acuerdo el apellido, era un... Un presidente municipal de Apaseo. Exactamente. Jaime Hernández Centeno. Así es. Exactamente. Se lo bajan, ¿no? Lo bajan de esta pista para colocar ahí a Eduardo Ramírez Granja y pues no, se manifiesten en contra de la designación de Griselda Guerrero, pues una desinversión que al final terminó por avisarlo al hijo de Ramírez Granja. Sí que es el presidente del partido, Eduardo Ramírez, no recuerdo su nombre de apellido. ¿Eduardo Ramírez Granja? No, ese es el papá. El hijo Sánchez. El papá es como el formador de Movimiento Ciudadano. Así es, el dueño de la franquicia, digamos. Exactamente. Nada más hacer una anotación, que bueno, la sesión tranquila, no hubo mayor cuestión, no se debatió. ¿De qué, perdón? La sesión en general transcurrió tranquila. Sí, fue tranquilo, nada más con esos tres puntos, ¿no? Movimiento Ciudadano, Paz y Morena haciendo este llamado. Muy bien. Es lo único que ocurrió. Denise, muchísimas gracias por la información. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes, buen regreso. Gracias. ¿Cómo ven? Yo solamente sí quisiera destacar, para mí, yo coincido con esta decisión del Instituto Electoral. Novedosa, interesante. Novedosa, entre comillas, porque en Morelos, justamente hace algunas semanas, ocurrió exactamente lo mismo. El Instituto Electoral de Morelos decidió que las plurinominales, todas las 12 plurinominales que ahí se jugaban, iban todas para mujeres, para lograr 15 y 15. O sea, así se logró. Hubo uno del PRI, el primer lugar de la lista del plurinominal es del PRI, obviamente era hombre, impugnó esta resolución o esta decisión del Instituto Electoral de Morelos ante el Tribunal Electoral local y el Tribunal confirmó esta decisión del Instituto Electoral. Ahorita ya el tema ya está en la sala, en una sala del Tribunal Superior, el Tribunal, el Trífer. Pero al parecer todo indica que se va a mantener. O sea, el hecho de interpretar la ley para favorecer la paridad de género a mí se me hace fabuloso. ¿Por qué? Porque de nada sirve tener candidaturas si al final no se traduce en la representación. El espíritu de la traicionada. Exactamente. Bueno, pero mi única pregunta es ¿por qué estos dos partidos, Morena y Movimiento Ciudadano? ¿Por qué no PANAL? ¿Por qué no PRI? ¿Por qué no PAN? ¿Por qué no PRD? Porque en este caso son los dos partidos que accederían con menos votos. Es decir, yo creo que hay una cuestión importante a destacar. Yo creo que uno es el tema de Acción Nacional, la sobre representatividad. Acción Nacional está analizando sin pugna, lo cual ya me parece de por sí insultante. Porque la naturaleza de las decisiones plurinominales era darle escaños a los partidos pequeños, a los que no alcanzaban la representatividad por mayoría. Entonces, les das por plurinominal. Esa era la naturaleza de esa reforma de 1976, con José López Portillo, quien, dicho sea de paso, ganó sin ningún adversario político en esa elección. Sin ningún de los cobos. Entonces, ese es el primer tema. La naturaleza de las plurinominales. Esto al pasar del tiempo se ha vuelto finalmente una lista para premiar internamente a los cuadros para que puedan llegar a las cámaras sin campaña, prácticamente. Como lo hará Bárbara Botello, como lo hará Carmen Salinas a nivel federal. Bueno, esa naturaleza se rompe prácticamente. Y le ponen el candado, finalmente, del 50% al partido que más votos obtuvo, en este caso Acción Nacional. Entonces, yo creo que ahí ya es de por sí insultante lo que están realizando para que Cristian Cruz, un elegido del gobernador, pueda llegar a la Cámara de Diputados, al Congreso local. Pero creo que se juega una posición muy arriesgada de Cristian Cruz si decide. Yo creo que la decisión está en sus manos, más que las del PAN. Van a decir que es del PAN, pero yo creo que es del PAN. Pero imagínense que va, impugna y pierde. Sería una doble derrota. Sí, por supuesto. Incluso sería todavía mal porque hay quienes dicen que ya le están preparando por ahí también colarlo como secretario de... Subsecretario en Desarrollo Social. No, o secretario incluso, secretario ejecutivo de Congreso. Secretario General de Congreso. Secretario General. Esa es una parte que me parece que la Selección Nacional la tiene perdida, porque incluso ya hay una jurisprudencia que es finalmente la de hace tres años cuando le dieron palo precisamente a Humberto Entrada. Pero cambió la ley, cambió la ley. Sí, pero el término, el término de la sobre representatividad es el mismo argumento jurídico. Pero hay un matiz. Se entran en conflicto dos principios que establece la propia ley. El primero de ellos que cambia en la ley, esta ley que no era vigente hace tres años, es que habla expresamente que todos los partidos que ganen más del 3% tendrán derecho a progenominales. Es a lo que van a apelar. Esa es esa parte. Que entre en contradicción con otro artículo que señala que en algún partido podrá estar sobre representado más del 8%. O sea, no puede haber una diferencia de 8% entre su porcentaje de diputados y su porcentaje de votos. El PAN tiene 41% de los votos, sino que casi 42%. Y ahorita tiene más del 52% de diputados, está sobre representado en 10 puntos. Darle uno más implica incrementar esa sobre representación. Ya el otro tema que es novedoso es el de la paridad de género. Finalmente, la equidad dentro del Congreso local. Que yo creo que ahí sería de avanzada. ¿Cuál es el problema? Que los partidos no conocían este criterio que aplicaría. O que no se han hecho a la idea de que el espíritu de la equidad de género viene para quedarse y debe irse avanzando más y que siguen tratando de sacarle la vuelta como lo hicieron con las Juanitas y ahora con las listas plurinominales. O los enroques. Vamos, estos enroques que hacen finalmente de poner un pez gordo masculino en el primer lugar y metes uno de segundo lugar en el femenino para que más o menos ahí se coqueteara la equidad. Pero finalmente no se aplica este criterio con realmente la naturaleza que debiera. Son dos criterios. Uno, que es la representatividad para los partidos pequeños o los partidos de oposición y el otro, que es el de la equidad. En los dos los partidos están prácticamente avanzando de manera, vamos, a paso de elefante. Las dirigencias. Con muchas resistencias en estos temas. Bueno, finalmente ellos tienen que crear los cuadros y los personajes políticos para que afronten estas nuevas legislaciones. No pueden ir en contra. Porque aparte finalmente son reformas que ellos aprobaron. Y al final también, si eso se aplica en el Congreso, pues los ayuntamientos también deberían seguir bajo esta tónica. Por supuesto. Por la finalidad. ¿Qué es lo que nos decía hoy, Denis? Que se quiera aplicar en la próxima elección. No, y tiene que ser así. O sea, incluso para los síndicos yo creo que también debieron, ya desde esta elección, haber hecho planillas un síndico y una síndica. Donde hay dos, porque hay municipios que nada más tienen uno. Exactamente. Pero incluso obligar a los partidos a que en aquellos municipios presenten el número equitativo de hombres y mujeres. Nada más es un síndico. Así es. Yo creo que es una gran oportunidad para crear un precedente, para hacer finalmente un Estado que ya empiece a tomar estas medidas. Hay Estados, aunque parezca mentira, que todavía tienen mucha resistencia. El caso de Puebla, el caso de Yucatán. El caso de Guanajuato. El caso de Guanajuato. Entonces, Guanajuato, dentro de los Estados más atrasados en este sistema. El gabinete de Márquez. El gabinete de Bárbara, digo, si la clase política sigue siendo un poco afecta a la equidad de género. O muy misógina en otros casos. Bueno, pues, suficiente por hoy. Muchísimas gracias, ¿les parece? ¿O quieren seguir discutiendo? No, perfecto. Ya es el momento de comer. Gracias a Fernando Velázquez y a Javier Bravo. Hasta aquí llegamos con la Revista La Una. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Nos vemos el lunes en punto de las 13 horas. Soy Arnoldo Cuellar. Y muy buenas tardes. Buen fin de semana. Gracias. Gracias. Gracias.